Magnetic Wire Puller Esta inusual herramienta puede ser muy valiosa cuando se trabaja con alambres. Consta de dos elementos. El primero es una punta de acero inoxidable que se coloca en el extremo del alambre. El segundo es la propia herramienta equipada con un potente imán. Cuando mueves el dispositivo por la parte exterior de la pared, la guía se mueve por la parte interior. Un mango pivotante de 180 grados hace que el manejo sea más cómodo. Gracias a las ruedas de fácil desplazamiento, la herramienta no daña la superficie. El soporte magnético mantiene el cable en su sitio de forma segura, rápida y sencilla. El precio empieza en 60 dólares. Omnitable 4 en 1 Esta estación de trabajo portátil y plegable será una compra ideal tanto para los profesionales como para los aficionados a los proyectos do-it-yourself. Su diseño ligero pero robusto y duradero proporciona un alto nivel de comodidad durante décadas. Su diseño ligero pero robusto y duradero proporcionará un alto nivel de comodidad durante décadas. Omnitable puede funcionar en varios modos. El primer modo es una estación de trabajo. La superficie de trabajo se sujeta a la estructura metálica con pestillos. Por un lado es lisa, con medidas ya integradas y tiene hendiduras que resultan cómodas para guardar objetos pequeños. El otro lado tiene una superficie de plástico acanalada y antideslizante. En el segundo modo el dispositivo se convierte en un soporte que te permite alcanzar zonas altas y de difícil acceso. En el tercer modo, Omnitable, es ideal para transportar mercancías y puede convertirse en una camilla mecánica sobre ruedas para reparar el coche. El precio es de unos 150 dólares. Captar Lift La siguiente máquina de nuestra lista de hoy fue desarrollada exclusivamente para las necesidades de los apicultores y es la mejor de su clase. Captar Lift es un elevador diseñado para la descarga rápida. El secreto reside en su diseño único. La grapa que sujeta las colmenas está unida a un marco metálico y es capaz de moverse verticalmente. Así, la herramienta coge el contenedor a nivel del camión y lo baja hasta el suelo. O puede bajar la carga junto con el marco. La anchura de trabajo es ajustable, por lo que la máquina es compatible con colmenas de 380 a 700 milímetros. La capacidad de carga máxima es de 100 kilogramos. El precio es de 1.320 dólares. Makita DDG 460 Instalar una valla, colocar un buzón o hacer un agujero para plantar un árbol. No importa lo que haya en tu lista de tareas pendientes. Este taladro de tierra sin cable de la marca japonesa Makita hará el trabajo mucho más rápido. La herramienta combina potencia y un peso relativamente bajo de unos 8 kilogramos. La ausencia de cables aumenta la comodidad mientras trabajas en el jardín, permitiéndote moverte libremente. Tres accesorios diferentes amplían la lista de tareas que se pueden realizar. El taladro de tierra es capaz de crear agujeros en el suelo de 100, 150 y 200 milímetros de diámetro. La profundidad máxima de excavación es de 550 milímetros. Sin embargo, con una extensión especial, esta cifra aumenta hasta un metro. La velocidad sin carga es de hasta 1.400 revoluciones por minuto. El precio es de 550 dólares. Fender Roller Curiosamente, hoy en día para reformar los arcos de tu coche, no necesitas ir a un taller de reparación de coches. Puedes realizar el procedimiento tú mismo. Lo principal es tener un soplete a mano y esta herramienta es pequeña y cómoda de almacenar. Al mismo tiempo, es un equipo profesional capaz de ensanchar el arco hasta 50 milímetros sin dañar la capa de pintura. En la base de la herramienta hay una pieza de acero de 10 milímetros, por lo que conserva su forma original incluso bajo grandes cargas. El brazo de accionamiento puede fijarse en cuatro posiciones, lo que amplía las posibilidades. El rodillo para guardabarros es adecuado tanto para vehículos bajos como para crossovers. Finalmente, la última ventaja es que todas las superficies están galvanizadas y recubiertas con pintura en polvo de alta calidad. El precio mínimo es de 40 dólares. Milwaukee M12 Pipeline Locator Antes de empezar cualquier trabajo en el jardín, tienes que determinar con precisión la ubicación de cualquier tubería. Esto puede hacerse en el menor tiempo posible utilizando este localizador de tuberías de la empresa estadounidense Milwaukee. La pantalla a color muestra flechas que indican la dirección en la que debes moverte. Una vez dentro del alcance, puedes rastrear fácilmente la tubería. El dispositivo funciona con una batería recargable que dura 13 horas. El precio de la herramienta es de unos 3.250 dólares. SKILL PWR Core 12V Multicutter Esta herramienta está diseñada para cortar con rapidez y precisión diversos materiales. Es ideal para cartón, papel, alfombra, cuero y vinilo. La única condición es que el material no tenga más de 7 milímetros de grosor. La hoja redonda giratoria autoafilable consigue siempre un corte perfectamente limpio. Otras ventajas son un peso ligero de solo 0,5 kilogramos, un mango ergonómico y una batería adecuada para otras herramientas de la serie PWR Core de 12 voltios. El precio es de 59 dólares. Wagner 725 Wallpaper Steamer Si alguna vez has intentado quitar tú mismo el papel pintado viejo, sabrás lo largo y agotador que es el proceso. Sin embargo, esta herramienta de Wagner resuelve el problema con facilidad. Viertes agua en un recipiente especial y el dispositivo la convierte en vapor caliente que es suministrado a través de una manguera a la cámara. La superficie de trabajo es de 20 por 28 centímetros. El vapor caliente al entrar en contacto con el papel pintado lo ablanda, facilitando el proceso de eliminación. Sorprendentemente, a diferencia de muchos otros métodos para quitar rápidamente el papel pintado, este no utiliza ningún producto químico perjudicial y un pequeño recipiente de agua es suficiente para dos horas de tratamiento. El precio es de 60 dólares. Camo Lever La empresa estadounidense Camo Fasteners presentó hace unos años una abrazadera inusual para sujetar las piezas en su sitio cuando se trabaja con madera. Camo Lever es capaz de acelerar la instalación del suelo porque fija las tablas en su sitio de forma segura. Además, gracias a su elevado margen de seguridad, puede utilizarse para enderezar tablas alaveadas. Camo Lever es universal, apto para viguetas simples, dobles y de acero. Sorprendentemente, según el fabricante, esta herramienta es capaz de acelerar el trabajo en un promedio de 5 veces. Para un funcionamiento cómodo, se recomienda utilizar de 2 a 4 pinzas a la vez. Una pinza tiene un precio de 105 dólares. Precision Tupper Jig Los artesanos que fabrican muebles de madera se encuentran con una desagradable dificultad casi a diario. Cortar una pieza de madera en ángulo de forma rápida y segura con una sierra circular es casi imposible. Afortunadamente, los expertos de Woodpeakers ofrecen una solución al problema. Esta herramienta se presentó en 2021 y va a revolucionar la fabricación de muebles. El marco metálico en forma de cono actúa como un empujador de presión que mueve la pieza de madera, protegiendo las manos del trabajador. Pero su característica más importante es el dispositivo de medición incorporado. Agiliza enormemente el trabajo porque permite elegir el ángulo de corte en pocos segundos, con un simple movimiento. El precio del dispositivo depende del modelo y empieza en 140 dólares. Vacuum Lifter AVPL 40 El último artículo de nuestra lista fue diseñado específicamente para las necesidades de los albañiles. Se trata de un elevador que te permite recoger y transportar losas pesadas, reduciendo el tiempo y el esfuerzo. Gracias a su larga empuñadura, puedes trabajar en una cómoda posición de pie. El dispositivo utiliza el vacío para proporcionar la fuerza de elevación, por lo que es adecuado para losas que pesan hasta 40 kilogramos. La amplia ventosa no daña la superficie al transportarla y no deja ninguna marca. La unidad también puede equiparse con una ventosa más estrecha, en cuyo caso la capacidad de elevación se reduce a 12 kilogramos. El coste aproximado es de 780 dólares. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! ¡Bienvenidos al canal Brain Time! Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.